La parte aquí empresarial sumada como siempre, demostrando que en Chihuahua siempre hay voluntad agradecer a DIMARC, a Mojimedios y al gobierno municipal, bueno, en cabeza de nuestra alcaldesa por esta suma de esfuerzos. La estimación que se tiene es que se reúnan más de 1500 personas, que bueno estas 1500 personas colaboran, además de ir a echar un buen bailón, colaboren con un juguete que pueda ser entregado para Día de Reyes 5 y 6 de enero en las colones que mencionaba ahorita el marco. Son colones de verdad muy necesitadas y que pues entre todos podemos echarle una mano este próximo mes de enero. Y bueno, este concierto también desde luego agradecer a las agrupaciones que de manera voluntaria, desinteresadas se suman a participar, como lo dijo ahorita Marco, los ciclones del norte, los encargadores del norte, el grupo indomable, los caporales, la liria torteña, la octava norteña, los cadetes del INAIS y los temibles de Chihuahua. De veras agradecerles, además de que ponen el nombre del Alto de Chihuahua siempre que se presentan a donde vayan, lo están poniendo el nombre al donar su tiempo, al donar sus horas para un buen fin, para regalar sonrisas. Y bueno, en esta fiesta que va a suceder.